Belén la verdad que es una amiga, una vecina de Junín. En nombre de ella queremos, por supuesto, trasladar el reconocimiento y las felicitaciones de todo el pueblo de Junín porque es impresionante el empeño, el cariño, la dedicación y la responsabilidad que todos los días quienes estamos acá cerquita de ellos lo podemos comprobar. Y bueno, es lindo hacerlo público porque es un cariño que le damos todos los vecinos de Junín a quienes hoy nos están ayudando a combatir esta pandemia. Bueno, lo dijo el presidente del consejo, un cariño, un mimo para ustedes. La verdad que sí, la verdad que sí y bueno, no puedo dejar de emocionarme porque es mucho el trabajo que se hace, hace mucho tiempo que venimos haciendo esto, de lunes a lunes como lo decían, con el frío, con el calor y bueno, no bajando los brazos y cada vez tratando de tratarlos de la mejor posible, recepcionarlos de la mejor forma posible, lo más rápido posible y la verdad que sí, que es un cariño y es un abrazo grande al alma y al corazón. Hay días como a todos, digo que por equis circunstancias cuesta un poquito más el llegar, el trabajar, el poner todas las ganas, pero sin embargo ustedes están y cumplen su tarea, también esto hay que agradecerlos y también hay que destacarlos. La verdad que sí y a ver, lo que yo siempre le digo a mis compañeros, a mis colegas, a ver, el trabajo lo tenemos que hacer, ¿sí? Y siempre hay que hacerlo de la mejor forma, a ver, alegre, con una sonrisa, porque el trabajo lo tenemos que hacer y qué mejor de la forma de llevarlo así y no de otra, así que sí. Bueno, ya para finalizar, por lo menos de mi parte, ¿cómo se está llevando a cabo este operativo justamente? Y ahora seguimos, bueno, con las primeras dosis, que todavía hay gente rezagada que, bueno, ahora se está animando a vacunarse y ya empezamos con las segundas dosis, ya se están cumpliendo las semanas de las primeras dosis, así que ya seguimos con las demandas espontáneas de segunda dosis.